Muy bien, entonces esta es la clase de autonomía curricular, voy a hacer la, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí está, voy a hacer la pantalla grande, ya quedó. Ahí los invito a que vean el video de tutoría, los que no lo han visto, y aunque no sean de tercero B, si hay alguno de tercero A, que vean el video que está en YouTube de tutoría, es para, y los asesorando un poquito en lo del Comipem, se les puede servir. Y así vamos a estar cada semana, digo, los de tercero A, pues si quieren darse una vuelta en YouTube, pues son bienvenidos ahí para que vean su, para que vean algo que les pueda servir, ¿no? Este, ahorita vamos a iniciar. Vamos a ver, es resolución de conflictos, ¿no? Vamos, hemos, esto de autonomía curricular es de habilidades, habilidades, este, autoestima y habilidades sociales, y la resolución de conflictos, digo, ya se aborda eso en formación cívica y ética, entonces es importante que lo chequemos porque es una habilidad social, ¿no? El resolver conflictos sin utilizar la violencia, ¿no? El aprendizaje esperado es que los alumnos conocerán acerca del tema de resolución de conflictos, así como la forma de actuar ante, ante uno sin el uso de la violencia, ¿no? Para empezar vamos a ver qué es la solución de conflictos, ¿no? Se denomina solución de conflictos o resolución de conflictos al conjunto de técnicas y habilidades que se pueden en práctica para buscar la mejor solución. No violenta a un conflicto, problema, malentendido, que existe entre dos o más personas, incluso personal. O sea, cuando tenemos algún problema, ¿cómo lo solucionamos, no? O sea, muchas veces terminan de agarrarnos hasta golpes por alguna diferencia, ¿no? Un conflicto, pues, se entiende como, pues, hay un desacuerdo, ¿no? Entre dos o más personas, y esos desacuerdos, pues, son normales, porque, pues, como hemos visto en alguna, en las clases de formación cívica y ética, o como ustedes se darán cuenta, pues, somos personas bien diferentes, ¿no? Somos bien diversas en muchos aspectos. Entonces, tenemos diferentes formas de pensar o de hacer las cosas. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Porque tenemos que convivir, ¿no? Es parte de los seres humanos la convivencia, ¿no? El estar con los demás. Entonces, por lo tanto, pues, tenemos que buscar la forma en la que podamos estar, estar a gusto, sí expresar lo que queremos, ¿no? Pero entender que no siempre va a ser exactamente como queremos las cosas, sino que las podemos ir negociando para poder convivir, respetar las ideas y las formas de ser de cada uno. Vamos a ver los tipos de conflicto. Están los intrapersonales, ¿no? Esos no son con los demás, pero sí generan problemas con los demás. Son conflictos individuales que al estar en medio de una situación que generan ansiedad e inseguridad al momento de tomar la mejor decisión. O sea, intrapersonales se refieren a dentro de mí. Los conflictos que puedo tener dentro de mi persona, ¿no? Que mis inseguridades, mis miedos, mis ideas que puedo ir generando, ¿no? Que equivocadas, mis prejuicios, todo eso que tengo, eso me trae conflicto a mí, ¿no? Y pues es complicado, ¿no? Porque dices, bueno, nadie te enseña a vivir, nadie te enseña a hacer las cosas, nadie te enseña a cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Te damos consejos a los profesores, a los papás, pero ya cuando uno está en las situaciones, muchas veces uno no piensa en esos consejos o nunca te había pasado por la cabeza esto, tienes que resolver, ¿no? Y conflictos de la vida personal, tales como hasta qué hacer con sus novias, sus novios que tengan, ¿no? Que a veces están sufriendo y no saben qué hacer porque quieren estar ahí, pero a la vez los estima. Conflictos como, no sé, qué estudiar. Ahorita que hemos visto esto del Comipem, pues, ¿hacia dónde voy? Me dicen que estoy creciendo y que tengo que irme a la prepa, que la prepa es más ya rumbo a qué es lo que quiero ser en la vida, pero no sé qué hacer, ¿no? O sea, soy nuevo en esto, no tengo idea, me dan consejos todos, pero pues me dicen desde su experiencia, ¿no? Pero no, realmente no sé yo qué hacer con mi vida. Eso es un conflicto intrapersonal. ¿Cómo podemos solucionarlos? Porque muchas veces esos conflictos, aunque son internos, nos ocasionan problemas con los demás, ¿no? O sea, yo tengo mi conflicto interno, pero me desquito con los demás, o mi forma de actuar con los demás, a partir de ese conflicto que tengo, cambia o puede afectar, y entonces se convierte ya después en un gran problema, en un conflicto, pero ya con las otras personas, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues acérquense a, primero, pues acérquense a las personas que les tengan confianza, ¿no? Y si es posible, pues personas adultas, que les tengan confianza y que sean buenas, ¿no? Sus papás, para empezar, sus papás, ¿no? No sé qué estudiar, mamá, papá, a ver, ¿qué me recomiendas? Los papás te dirán, a lo mejor, pues tú haz lo que tú creas, a ver, sí, pero a ver, ayúdame, dame ideas, no sé, ¿no? O cuestiones de relaciones de pareja, ¿no? De mamá, papá, este, pues tengo problemas, tengo un novio, tengo una novia, y quiero estar con ella, pero con él, pero, pero me, no sé, de repente estoy confundido, estoy enojado, o me dan celos. Hay cosas que los seres humanos nos quedamos callados, pues hasta por pena, ¿no? Es que me siento celos, porque sentimos que los celos es, es como sentirte inferior, y cómo voy a reconocerlo, ¿no? Dices, pues reconozcanlo también, ¿no? Siento celos, no hay razón, pero me enojo. Mientras más tú hables, pues más puedes ir resolviendo esos conflictos, ¿no? Así como un conflicto con una persona, se arregla hablando, mientras tú hables tus conflictos internos con alguien que te pueda dar buenos consejos, pues te puede ayudar a que vayas creciendo y vayas teniendo esa habilidad para tomar decisiones, ¿no? Porque luego decimos, híjole, pues, pues, ¿qué hago, no? O sea, mi vida es esta, y hacia dónde jalo, qué hago, qué, esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, así se hace, no se hace así, no sé. ¿Me explicó? Entonces, hablando con personas de confianza, para empezar. Conflictos interpersonales. Los intra son hacia adentro. Los inter es conflictos con los demás, ¿no? O sea, conflictos con dos o más personas, los que ya conocemos, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con alguien, si alguien se está, sus ideas, sus acciones se oponen a mis ideas y a mis acciones y me perjudica, pues, caigo en conflicto. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Hablar con la persona, o buscar a un mediador, ¿no? Si un conflicto en la escuela, bueno, vamos con el maestro y que nos ayude a solucionarlo, se puede. Si vemos que no lo podemos solucionar tú y yo, dialogando bien, nos vamos con un profesor, ¿no? O si estás con tus hermanos, ¿no? Si veo que no puedo dialogar contigo, estamos teniendo este conflicto, bueno, vamos con la mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, conflictos interpersonales se arreglan hablando y si ustedes creen que ese conflicto no hay forma de solucionarlo entre ustedes, pues, buscan una tercera persona, ¿no? De preferencia adulta, de su confianza, con experiencia, que sea neutral, que no esté a favor de uno o de otro, sino que diga, a ver, pueden hacer esto. Entonces, van con un maestro, pues, obviamente es neutral, no es de que, ay, le va a hacer más caso a esta persona. Si van con sus papás, si es un conflicto con sus hermanos, pues, va a ser neutral, porque los dos son sus hijos y vamos a buscar la forma, ¿sale? Entonces, hay formas de arreglar estos conflictos interpersonales, ¿sale? Hay otro tipo de conflictos que es el intergrupal. O sea, cuando los conflictos o desacuerdos se dan entre grupos de personas, equipos de trabajo, estudios, o deporte, entre otros, ¿no? Cuando igual compiten en algo, en un juego, ¿no? Contra otro equipo, pues, igual, ¿no? O sea, luego, cuando he llegado a ver que hay juegos de fútbol ahí, en la comunidad, ¿no? Ya sabes, los equipos ahí de la colonia. Y de repente, pues, terminan queriendo, este, pues, pues, pelear, ¿no? O sea, te terminan a golpes. O sea, pues, ¿no se supone que es domingo, que se vinieron a disfrutar, a convivir, a hacer deporte? Y muchos parece que van y les gusta hacer a pelear, ¿no? Dices, pues, pues, qué chiste, ¿no? O sea, ¿por qué pelear con otro equipo con el que estás haciendo un deporte, ¿no? Poniendo, Diego, juego, hago mi deporte, me divierto, sí me apasiona en el juego, pero no llegar al grado de pelearse, ¿no? Por un juego, ¿no? Si sean equipos de estudio, ¿no? De, a ver, vamos a una competencia, a ver qué equipo trabaja mejor, pues, igual, o sea, no hay razón por qué estar conflictuándote con otros, ¿no? O en familias, ¿no? Muchas veces, entre familias, ¿no? Que los primos, que esto y el otro, pues, muchas veces hay conflictos que hasta se dejan de hablar, ¿no? Entonces, este tipo de conflictos, pues, ¿cómo se pueden arreglar, ¿no? Pues, igual, en el diálogo y si la otra persona no está dispuesta al diálogo, pues, te alejas. Hay muchas batallas que se ganan también corriendo, ¿no? Yéndose, porque siempre es de, no, ¿qué van a decir? Si él quiere pelear y yo, no, ¿qué van a decir? Que me dejo, ¿no? Más bien, es más inteligente decir, pues, quédate tú peleando solo, no, gándote solo, yo no voy a ser parte. Porque se pueden a pensar, dices, es que no quiero que diga que yo me dejo. No, pero va a decir, pero todos van a decir que te dejas manipular, ¿no? Si otra persona quiere pelear y tú accedes, estás dejando manipular, entonces, está peor, estás dejando que otra persona decida, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, vean cómo se pueden solucionar los conflictos, ¿no? Todos con base en el diálogo, ¿no? Dices, medios de solución del conflicto, dice, la solución de conflictos es una tarea que se debe desarrollar a tiempo para solventar la situación lo más pronto y de la mejor manera posible, evitando ante todo cualquier método violento. Pueden platicar, puedes dejarle de hablar, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero sin recurrir a la violencia, a la agresión de ningún tipo, ni verbal, ni física, ni psicológica, porque luego pasa, ¿no? Tienen un conflicto y de repente están caminando en la escuela y se ven feo o se avientan en directos y ya cuando pasa algo más y terminan en trabajo social, en dirección, dicen, dicen, no, pero pues si yo, si yo, este, no, si yo no hice nada y otra persona, no, que tú me viste feo, sí, pero no, yo no te vi. Entonces empiezan a hacer cosas indirectas, molestarse psicológicamente, verbalmente, ¿no? Y luego terminan llegando a la parte física, ¿no? Cuando en realidad dices, pues yo creo que no hay razón, si tienes un conflicto con alguien, pues evítalo, ¿no? O sea, ¿por qué estarse buscando? Porque eso es algo que pasa constantemente, ¿no? Se están buscando para pelear, se están buscando y esto parte, pues, mucho de los conflictos intra, o sea, de los internos que uno tiene y como yo estoy enojado por cosas que yo no sé, no entiendo, tengo problemas personales, quiero irme a desquitar, quiero desquitar con el otro, ¿no? Quiero ir a molestar al otro. Como yo estoy enojado, pues voy y molesto a otro para que también esté enojado, ¿no? Entonces, entendiendo eso dices, bueno, pues si alguien tiene su enojo, pues ¿por qué voy a permitir que me esté molestando a mí? Si él tiene su enojo de su casa o enojo porque tiene conflictos entre sus cosas que está pensando, pues bueno, pues qué mal, si no quiere, me ayuda para mejorar, ¿no? pero al menos yo no me voy a prestar para que me saque toda su ira, ¿no? Toda la ira conmigo, ¿me explicó? Entonces, es algo que ustedes tienen que ir pensando, ¿no? O sea, dialogar, razonar, incluso hay veces que retirarse, ¿no? Pedirle a alguien más que interfiera, ¿no? Decir, oiga maestro, me están molestando, no quiero yo conflictos. O ayúdenos a arreglar el conflicto, pero de una forma pacífica, ¿no? Oye mamá, oye papá, me están molestando, ayúdame a arreglar el conflicto de forma pacífica, ¿sale? Suena muy sencillo, pero, pero, en verdad, cuesta tanto trabajo, o sea, si fuera tan sencillo como lo estoy diciendo, porque dicen, ay, eso está bien fácil, sí, lo difícil es hacerlo, ¿no? O sea, fácil es saber cómo resolver un conflicto, lo difícil es realmente realizarlo, porque es donde nos ganan las emociones, ¿no? Para eso tenemos que reflexionar, aceptar nuestros propios errores, aprender a negociar, ¿no? De que, oye, vamos a hacer esto, platicamos, a lo mejor no todos tenemos lo que queremos al 100%, pero, pues, podemos irnos conformes con una solución, ¿no? Actuar, ¿no? Actuar de una forma adecuada, ¿no? Y evaluar cómo fue eso. Entonces, ok, negociamos, hice esto, y ya evaluamos que si se pudo solucionar el conflicto, o si sigue habiendo conflicto, volver a intentar solucionarlo, o acudir a una tercera persona, como ya les había comentado, ¿no? Ahora, a ver, su actividad está súper sencilla, súper sencilla, es realiza un cartel en tu libreta, o hazlo en Word, acerca de la solución de conflictos, debe de contener un dibujo y una frase acerca del tema, ¿no? O sea, un dibujo de cómo la solución de conflictos, ¿no? Y una frase que les ayude a pensar en, ah, pues, es una buena forma de solucionar conflictos, ¿no? Sería así como, el diálogo es una excelente forma de solucionar conflictos. Si alguien quiere pelear y tú no, retírate, no caigas en su juego, ¿me explico? Algo así, una frase así, y me la tienen que entregar para este viernes 27 de noviembre al siguiente coro, o sea, bien sencillo, hacer un dibujo y una frase donde vean cómo nosotros no queremos tener conflictos, ¿sale? Y sería todo, para el 27 de noviembre. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan que decir? Este, bueno, es que nada más quería hacer un comentario. La otra vez, este, estaba aprobando una aplicación que se supone que es para, según revisar tu estado emocional y estaba viendo una sección que era sobre problemas interpersonales. Ya hablaba cómo, cómo, este, cómo puedes dirigirte a una persona sin que, pues, se moleste esta persona y que no te molestes tú. O sea, este, te hacía reflexionar así con frases que, eh, ¿cómo se dice? Que, eh, no le echaras la culpa a la persona y no te echaras la culpa a ti. Por ejemplo, este, cuando, cuando dice, nunca me haces caso, este, lo reemplazaba por otra frase que dice, siento que a veces no me prestas atención o por algo por el estilo y, pues, me gustó. Pues, suena muy bien. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Por qué no nos compartes cómo se llama? Porque suena, suena interesante. Este, se llama Yana. ¿Yana? Ajá. ¿Cómo se escribe? Este, cómodo suena, así con Y-A-N-A. ¿Y qué significa Yana? No lo sé. ¿No? No. Suena interesante, así como lo dices, porque sí, efectivamente, ¿no? Si tienes un conflicto, muchas veces se tiene que ver hasta cómo dices las cosas, ¿no? O sea, así como el ejemplo que pusiste estuvo muy bueno. Sí. Entonces, yo le digo a alguien eso. Sí, dime. Este, me parece un tanto curioso esa aplicación y pues, este, quise dar un seguimiento a lo que estoy sintiendo estos meses para ver si puedo mejorar en algunos aspectos. Pues, por supuesto, cada vez que uno trabaja en sus emociones, pues uno puede mejorar, ¿no? A veces de poquito en poquito, ¿no? En esta situación en la que estamos, el encierro, por ejemplo, ¿no? El no poder salir, ustedes, pues más ustedes que en esta edad, la edad que tienen, pues es muy importante la convivencia con los amigos, se convierte incluso en algo muy, muy, muy importante, a veces más importante que con los adultos, en esta etapa, ¿no? Digo, hay etapas, después crecen y otra vez retoman también la buena convivencia con los adultos, pero ahorita lo más importante para ustedes es convivir con niños de su edad, ¿no? Con jóvenes de su edad, ya son ustedes ya jovencitos. Y ahorita que estén todos encerrados, ¿no? Y luego que las tareas, luego que el uso de la tecnología y que el estrés de la escuela y pues aparte del estrés que pueden tener incluso sus papás, sus hermanos, pues puede generar que uno de repente se sienta triste, se sienta angustiado, se sienta desesperado, se sienta enojado, ¿no? De que uno está todo el tiempo pues viendo lo mismo, ¿no? Sin convivir, ¿no? Que incluso dices, pues el conflicto luego se puede crear en casa, ¿para dónde corres, no? En la escuela dices, tengo un conflicto, pero a lo mejor un ratito, ¿no? Ya estoy, luego llego a la casa, ya, pero aquí, pues imagínate todo el tiempo en casa, pues sí sé que es complicado. Cuando pasa todo esto, pues primero pueden apoyarse en estos pasos, ¿no? O sea, primero, pues analiza por qué se está originando el conflicto. Si tiene que ver contigo, que tú estás enojado y de malas, estás quitando con alguien más, o si alguien está enojado y de malas, tú no le hiciste nada, pero está enojado, pues piénsalo, hay que usar la empatía, ¿no? Si llega mi mamá de malas, mi papá de malas, del trabajo, porque a lo mejor están preocupados por pagar la renta, por darles de comer, porque ahorita no sabemos cómo está la situación económica, ¿no? Hay muchos trabajos que ustedes están dejando, te pagan luego el sueldo a la mitad, ¿no? Por ejemplo, o te quedas sin trabajo por esta situación de que, pues no, al cerrar varios negocios, pues afecta la economía, pues como si fuera dominó, ¿no? Cierras un negocio y ese negocio a lo mejor pedía productos en otro negocio y ese negocio subes a otro y eso le daba trabajo a otros y entonces, ¿ven cómo es como dichas de dominó? Pues a veces los papás pues pueden estar enojados, ¿no? Y uno dice, pues yo no le hice nada, está loco, y dices, no, a ver, en empatía, ¿no? Entiende que, pues preocupación es tu bienestar también, o sea, el de ellos y obviamente, pues el tuyo. Como dice uno, pues uno como sea, ¿no? O sea, un adulto dice, sí, híjole, pues no tengo lana, pero bueno, pero decir, híjole, no tengo lana ni mis hijos, o sea, uno se aguanta, se aguanta, ¿no? Dice, híjole, mamás, papás que dicen, híjole, a lo mejor medio como hoy, ¿no? O no como, no sé, te aguantas, ¿no? Porque dices, tú eres adulto y pues agarras la onda, pero ustedes, ¿no? Que digan, híjole, mi niño, ¿cómo no va a comer? O pagar la renta, o el internet, o esto, pues, y las clases, pues obviamente estrés, entonces hay que ponernos del lugar también, de los papás, ¿no? Igual los papás, ¿no? Del otro lado, pues también decir, híjole, tengo problemas, pero también mi hijo tiene problemas, porque, pues no puede convivir como su desarrollo, no nada más es el físico, sino su desarrollo emocional, psicológico, es bien importante. Y la etapa de la escuela es súper importante. Obviamente, los aprendizajes y esto, pero más allá de los aprendizajes, que es parte de su formación y es muy importante, pero también la parte del desarrollo emocional, ¿no? social en el que, pues, convivir con el amiguito y que echar chisme y hasta, ay, esto, el otro, aquello, y los conflictos que puedan tener, que si el noviecito, que si la noviecita, que si un crush, que si esto, todo eso que, todo eso que sucede en una escuela, ¿no? Es parte de la convivencia, digo, a los que somos adultos y están aquí sus papás, pues, pues vivimos, ¿no? Sabemos que tan importante es en esos momentos de la adolescencia, pues la convivencia con los demás, forma el carácter, forma la identidad, forma muchas cosas, ¿no? Que ahorita, pues, a lo mejor ustedes, pues, no están haciéndolo adecuadamente porque no es igual en persona que en las redes sociales, ¿no? Y también sus papás, pues, deben de comprender eso, si yo le tengo mucho estrés y esto, pero también mi niño, pues, lo tiene, porque no es así como de, ay, tú nada más te preocupas por la escuela, dices, híjole, pues, no, a esta edad, pues, tal escuela, pero es una de muchas preocupaciones, sus cambios físicos, de repente están cambiando, ¿no? Su cuerpo cambia, pues, la incertidumbre, ¿no? De qué van a hacer, más ustedes que están en tercero, qué van a hacer con su vida, ¿no? O sea, todo esto, y además los problemas familiares que lleguen a surgir, y ustedes, pues, se sienten más vulnerables, los jóvenes, pues, porque, pues, dicen, pues, yo dependo de, pues, dependo de mis papás, y también dependo de lo que el maestro me deje de tarea, y dependo de muchas cosas, entonces soy muy vulnerable, y entonces ustedes se empiezan a angustiar, deprimir, enojar, y a veces, pues, son hasta, terminan siendo hasta apáticos, ¿no? Así como que, ah, como que ya les vale, porque, se sienten como, como no escuchados, ¿no? Entonces, creo que de ambas partes, pues, es ponernos, utilizando la inteligencia emocional, utilizando estos recursos, ¿no? Que, pues, aquí uno les enseña, pues, ¿para qué? pues, para que ustedes digan, ok, no me voy a pelear con mi papá, si está de malas, ¿no? Y también el papá, pues, a lo mejor el papá no está de malas, pero de repente el niño está de malas, tampoco me voy a pelear, después aclaramos, ya cuando estén de buenas, oye, papá, luego llegas enojado, no en el momento, o sea, si dices en el momento, pues, pues, está enojado, te puede contestar mal, pero a lo mejor al rato que está de buenas, oye, luego llegas enojado, y, pues, decides sentir mal, no te enojes, yo te apoyo, yo te quiero, no te quiero, nunca está de malas, ¿no? A veces no se los dicen, ¿no? Igual con, de la otra parte del papá al adolescente, oye, si el adolescente está de payaso, y no quiere hablar, y está enojado, pues, déjenlos un rato, que se les pase el coraje, porque si en ese momento les empiezan a hablar, les van a contestar mal, y va a acabar un problema, dices, dejas que el adolescente haga su berrín, que se le pase el enojo, y que esté ahí, y después hablas con ella, cuando lo veas que está contento, oye, mijo, otra vez me contestaste bien feo, no seas así, pues yo me siento mal, aparte del respeto que me debes de tener, porque soy tu mamá, soy tu papá, pues además, imagínate, yo también siento, porque luego los adolescentes creen que los adultos no sentimos, ¿no? Sí, luego llegan a ser un poquito groseros, y piensan que uno, pues como es adulto, se las tiene que aguantar, y dices, chaval, ¿no? Pero no, también decir, oye, mijo, pues yo sí también tengo sentimientos, me contestaste bien mal, te dije, oye, ¿no quieres que te haga un chocolatito, o algo así, y tú me dices, ay, no quiero nada, yo me sentí mal, ¿no? O sea, no en el momento, porque en el momento cuando uno está enojado, muchas veces no escucha, o sea, sí oye, oye perfectamente, pero no escucha a la otra persona, y nada más busca, luego hasta desquitarse, entonces, si notas que alguien está enojado, deja que se le pase, te ignoran un ratito así, y ya cuando se le pase, pues ya cuando veas que está en otro momento, uno sabe, ¿no? ¿A poco ustedes no saben? Cuando sus papás están de buenas, luego luego es el no, pues ustedes los conocen, igual los papás cuando sus hijos están de buenas, pues lo notan, pues ya cuando están de buenas, así ya pasó de un día, oye, mi hijo, otra vez me contestaste mal, ya más para que cuando te enojes acuérdate, no te desquites conmigo, estamos, somos una familia, estamos para apoyarnos, o sea, busquen ese tipo de cosas y argumentos, en los momentos adecuados, ¿cuándo? Pues ustedes mismos se observan, porque si veo a mi papá enojado, y luego yo le, me contesta mal, ¿no? Dices, ok, yo no tengo la culpa, pues me contestó mal, y yo le empiezo a reclamar, y le digo, termina en una pelea, que después ya ni siquiera se van a acordar, porque fue la pelea, pero van a estar súper enojados, ¿no? Entonces, ¿para qué hacerse un ambiente así? ¿Por qué hacerse un ambiente pesado en la casa, ¿no? Y dices, pues me voy a decir que, pues mi padre me distrae a la escuela, o estoy encerrado, ¿no? Lo explico, entonces, para eso son las habilidades socioemocionales, por eso es esta materia, ¿no? Que yo, bueno, Autonomía Curricular puede abordar muchas cosas, podemos ver otras cosas, pero yo lo quise enfocar a esta parte, porque en estos momentos es súper importante. Son consejos que a lo mejor me van a decir, ay, son consejos bien simples, eso, ok, pero a veces lo más simple, lo más pequeñito, está lo más complicado, porque ustedes no me dejarán mentir, ¿no? O sea, todos somos seres humanos, y sabemos que luego la cosa más pequeña detona un problemón, y dices, mejor atendemos esas cositas pequeñas, ¿no? O sea, hasta un tornillito, un tornillito mal ajustado, en la máquina más grandiosa y fabulosa que puedan imaginar para que ustedes quieran, o sea, en una computadora, ¿no? Que digan, ay, funciona bien padre, y hace maravillas, pues un tornillito que le falte, un circuitito que le falte, le pueden dar en la torre todo el funcionamiento, así de chiquito, ¿no? Por eso estas cosas que son chiquitas, que les estoy diciendo como, dejen que se les pase el coraje, hablen después, ¿no? Platiquen bien, ¿no? Aprendan a escuchar, y aprendan también a, a que, ah, alguien se, alguien se desquitó conmigo, está bien, tranquilo, al rato, al rato platicamos, o mañana, ¿no? Luego, luego reaccionan, porque dicen, será muy chiquito, pero como les digo, hasta un tornillito, ¿no? Por ejemplo, hasta los lentes, ¿no? Se sirven, pero hasta un tornillito así, insignificante, que ese tornillo cuesta, 20 centavos, si no está ese tornillito, ya no sirven mis lentes, así de sencillo, entonces, piénsenlo así, y platicamos, aquí, aquí usenlo también para expresarse, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuídense mucho, ya se acabó la clase, espero que les haya servido, este, nos vemos el jueves en formación cívica, ahí entreguen sus actividades, por favor, no solo de esta materia, ni de formación, sino de todas, ¿no? Y los lunes, pues los ven los del comité, bueno, en las pláticas que les estoy dando, para introducción a lo que va a ser, podría ser el comité, el próximo año. Sale, cuídense mucho, nos vemos. Ok, adiós. Adiós, 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 cuídense bien. Adiós, profe. Adiós, Juan Antonio. Adiós. 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 Adiós.